Amigos, bienvenidos a Estilocracia, y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, como hombres, nos han enseñado que una mujer, entre más se haga la difícil, es porque está loca por nosotros. Desafortunadamente, muchos tienen esta creencia tan arraigada que les provoca más de un ridículo. Es por eso que hoy te damos una lista de señales que indican que a ella definitivamente no le interesas. Para que no seas el chico insistente del que todas se alejan. Pero antes, recuerda visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. 1. No se concretan los planes. Imagina que te la encuentras en un bar o en cualquier lugar, y ella sonríe. Pensarás que tienes oportunidad. Más cuando después de platicar unos minutos, te dice algo como, que tal vez un día deberían salir. Sin embargo, pasan los días y nunca se manifiesta. Al contrario, afirma tener mucho trabajo y compromisos familiares. Siento decepcionarte, Estilócrata. Pero no son más que excusas. Esa cita nunca se llevará a cabo, pues simplemente no le gustas tanto. 2. No contesta los mensajes. Si todos los días describes, para desearle un buen día, preguntarle cómo van sus actividades o simplemente para hacer plática, pero ella te deja en visto y deja que pasen los días sin contestar, Estilócrata. Mejor sigue adelante, pues a esta chica en definitiva no le interesas. No te aferres más. Si de verdad quisiera entablar una conversación contigo, haría lo posible por responder. Quizá no al instante, pero no dejaría que las palomitas de WhatsApp fueran el único interlocutor. 3. No le interesa tu vida. Si por alguna broma del destino, por fin llegan a estar juntos, pero ella no hace más que asentir a todo lo que le dices y responde lo mínimo sobre cosas muy personales, es porque no está en la misma sintonía que tú. Sé honesto contigo. Cuando alguien te interesa, es probable que quieras conocer cada aspecto y detalle de su vida. Sus gustos, aficiones e incluso las cosas que detesta. Si durante la plática, ella no muestra la menor inclinación a querer conocerte, mejor olvídala. 4. Es cortante. También puede darse el caso de que la chica sea un poco confrontativa y no quiera parecer maleducada. De hecho, muchas son amables y hacen bien, pero no debes confundirte. Estilócrata. Que responda a tus llamadas o mensajes. Eso no significa que sienta un afecto hacia ti. Simplemente es una chica cortés y amable. Si en sus textos es más bien tajante o no busca alargar la conversación, en realidad solo es cordial pero no quiere estar contigo. 5. No te incluye en su vida. Parecido al punto 3. Así como no indagas sobre tu vida, ella tampoco comparte mucho contigo, pues tiene muy claro que no habrá relación a largo plazo. Si esto sucede, no te desanimes. Mejor olvídate ella y sigue tu camino. Siempre sea amable y comprende que así como esta vez a ti te toca aceptar que alguien no siente inclinación hacia ti, hubo y habrá veces donde estés del otro lado. Ni modo. Así es el juego de las relaciones. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. ¿Ya puedes identificar si ella está o no interesada? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.